El Hospital Universitario Virgen María de Fátima recibió 450 dosis. Los servicios que son las de terapia intensiva, los de clínica médica y los de la guardia, son los que se van a llevar adelante hoy las vacunaciones aquí en nuestro hospital, en esta primera etapa. Para nosotros el hospital este día es un día de festejo, de mucha alegría y sobre todo de esperanza de poder salir de esta situación. Nosotros hemos tenido una adhesión a la vacunación por parte de nuestro personal del 90%, o sea, la mayoría de la gente ha decidido vacunarse. Para nosotros el equipo de salud es un día esperanzador, un día lleno de esperanza, pensando que hemos llegado hasta acá casi 10 meses de pandemia. Y bueno, yo tuve la suerte de no contagiarme, entonces para nosotros esta es una gran oportunidad, ¿sí? Pensar que vamos a estar protegidos, que probablemente desarrollemos inmunidad. Vinimos a acompañar a las autoridades del Hospital Santa María de Fátima para este hecho histórico. A un año de aquel 29 de diciembre del 2019, en La Rioja, a las 9 de la mañana, participamos con la obligación y la emoción del proceso de vacunación. El gobernador es vacunar, decíamos esta mañana con el gobernador Quintela cuando comenzaba el día. Hoy vemos con mucha emoción, con mucha emoción, estar llevando adelante un proceso de vacunación. Bueno, no fue fácil, no fue fácil tomar decisiones para que este hospital sea el centro de referencia de los pacientes COVID, con un gran trabajo del ministro de Salud de la provincia, Juan Carlos Vergara, del gobierno de la provincia de La Rioja. Nunca antes nos preocupó tanto de dónde venían nuestras vacunas. Entonces esto que, como decíamos, geopolíticamente no me vacuno porque hay una causa geopolítica, me parece que es necio y me parece que todos debemos informarnos primero, ¿sí? Y al vacunarnos nosotros queremos decirle a la población que nosotros creemos que la vacuna va a ser efectiva, por lo menos en más de un 90% va a producir inmunidad. Entonces no sabemos quiénes no van a producir inmunidad, por eso debemos vacunarnos la mayor cantidad de gente posible. Mientras tanto tenemos que permanecer, digamos, cuidándonos de la mejor manera posible. No tenemos que relajarnos. En este momento, si bien hemos empezado con este esquema de vacunación, no estamos exentos de contagiarnos todavía. Así que le pedimos a la comunidad que siga cuidándose. Que estuvimos ahí desprotegidos y que ahora probablemente estemos protegidos por la vacuna, pero siento que es histórico. Eso. Mucha felicidad.